¡Suscríbete al canal! Te voy a cobrar impuestos La escopeta Era como un pincel cigarro Ah, el pez pintor típico ¿Existe? Ah, ¿existe o no? No tengo idea, probablemente ¿Existe una especie? Amigos botánicos, cuartos jugadores botánicos Bueno, si tú le das Bait ¿Cómo se dice en español? Carnada Te pinta el mapa en el lugar que estés Te pinta el mapa Te pinta el mapa, te pinta la cara de hueón Igual está bueno ¿Imitás el mapa para algo? ¿Es para acordarte? ¿Pasa a ver dónde está uno? Es que en mi control está el mapa Ah, con razón Nunca lo van a ver Nunca van a saber el mapa de este juego Así cualquiera Nosotros jugando a Siedad Sí, van a creer que en verdad nosotros Van a creer que onda Oh, se sabe todas las mareas Sí, por la dirección del viento Y por la estrella Y por el octante El sextante ¿El sextante? Así se hizo, ¿no? ¿Qué pasa si es que agarran el... Amigos navegadores Amigos navegadores Amigos conquistadores ¿Qué chocan? Si le hay carnaval de pescado que saltó ahí al lado Oye, había una botella Ah, sí Esas son las que te mandan los de... Miebers Miebers ¿Ah, la una? El Miebers No, la raja Me encanta leerlo Yo siempre escribo Dark Souls Monster ahead Yo siempre escribo en Miebers Sí, tú de repente postras cosas en Miebers Yo le pongo like O sea, le pongo yeah Postido dibujo, weales Le pongo yeah Ah, no sé Yo colecciono sellos Para después nunca usarlo Ah, ¿en el Madre of the World? Sí Se puede coleccionar el sello Ah, los sellos son las rajas Las estampas Yo posteo de repente cosas en el de Splatoon Porque después como que Hacen como la versión de la ciudad Hacen como los grafitis de cada uno Claro Pero es chistoso Hay unos gallos que son como impresionantes Así que hacen como... Casi que la Mona Lisa del Miebers Es como... Es la raja Es la raja ¿Cómo lo hacen? Es como con un stylus todo caca Yo hice Con cero precisión Cuando me compré esta weá El Splatoon Ya Hice un Tentacle Un Tentacle Porque estaban de moda los calamars Sí, empezaron a poner puros memes Puros memes de... Calamardo Calamardo De calamardo Y calamar de Rocket Power Calamar Sam Sam Era muy divertido también porque yo Yo me puse uno de Day of the Tentacle Ya Entonces me puse como los tentáculos Como los enemigos Sí Y luego los boté también Y había como onda Dos, tres personas que cacharon la referencia Y le pusieron yeah Oye, se puso mal el clima Sí Sí, cambió de clima de repente Estamos con... El fenómeno del niño Este hecho magallanes El cabo de horno ¿Cómo se llama la de Viral del Keriegi? ¿Qué cambia el clima? No sé La de X-Men La de X-Men Tormenta Tormenta de X-Men Estoy medio perdido parece No, pero... ¿La que es como una diosa? Sí No me acuerdo ¿Cuál era esa? La Rasta Sí Ah, sí Esa de Vaya después actúa en Avatar Hace la voz Sí Hace la voz de la... De la Azul ¿Cuál de todas? De la Azul De todos los avatares Hay una Azul Ese ¿En verdad? ¿Hace la voz? Sí Hace la voz Es como... Se llama... Sahilu Jake Zulis No tenía ni idea Sí Se llama Tiene como un nombre así como... Como griego Como Oingo Poingo Oingo Poingo Oingo Poingo Lupita Lupita Nyongo No, es una modelo ¿Qué? Oye, estamos coleccionando Bastante tesoros Sí Estamos millonarios Después nos va a servir esto Vamos a tener una empresa de transporte La mano Un courier Couriers de transporte de rupíes Cicelda nos enseña de... De economía De economía De economía Como lo vean La demanda de los rupíes El link to the past Y bastante ecológico Navega con el viento No gastan benzina Sí Cuidando el mundo Es que ya habíamos dicho Este grupo Este juego es demasiado hipster Sí Cuidando el mundo Estaba diciendo Este grupo es demasiado hipster Ya que lo tengo tan mentalizado Esa frase Que como... Bueno Al fin llegamos Ahí vamos Ey Bueno, este capítulo Cruce No, nos queda Esto... Oh, esto es como el... El gran Dekutri De Eucanina De hecho es él Acertaste ¿Es él? El spirit Of the earth The great Dekutri No ¿Cómo llegó hasta acá? ¿Verdad? ¿Cómo llegó hasta acá? Siempre estuvo acá Ah, ahí está el marino mercante Oh, el guan El narigón Es un oportunista Siempre está Ey, pirata No No Toma el ataque 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 Es super efectivo Onda, es de Dark Sería... En ataque Faerie Es de Dragón Sería Faerie Faerie Dragón Estos son como las Piranha Plant De Mario Sí, se parece a esto ¿Se parece o no? Ey Oh, Bobo Baba Bobo Baba Bobo Baba Boco Haram Boba Babu Cuidado, el pulpo Y ese pulpo Es como de Super Mario Sancho Cuidado con el pulpo Nintendo Nintendo recicla Todos sus enemigos Como que si el pulpo Nació en el Zelda Bueno, sí, verdad Zelda 1 Octarock Se fue para arriba Zelda 0 Zelda 0 ¿Cuál sería ese? ¿Cuál sería Zelda 0? Sería como una versión Que salió solamente Ir a explorar una cueva Claro, una versión Que salió solamente en Japón Que nada más lo jugó Ultra Hipster Sería como el Metal Gear 0 Hay uno que ya ha sido, ¿no? Hay un Final Fantasy 0 Final Fantasy 0 O sea, en verdad Es Type 0 Como que ya llegaron al 15 Ya no tenía tantos números Y dijeron Ya, hagamos 0 No, hay estos juegos Que tienen 0 ¿Sí? Sí, de hecho Star Fox 0 Va a salir ahora F0 Bueno Esa es porque es una fórmula Bueno, ¿qué te hubieras sacado Un F0 0? F0 0 Nintendo trollaría A todo el mundo Y dije, no Esta es la precuela De Capitán Falcon Entonces F0 0 F0 en el inicio F0 F0 begins Como todas las películas De hoy en día Tienen que tener un inicio ¿Me escuchabas o no? Wolverine inicia Claro, no Es como ¿Por qué? ¿Por qué esta persona es así? Tiene que tener como una Claro, te explican todo Tiene que tener una razón De por qué él es así Sí Chao, pelarios Los chuchus Los chaochus Oye, este me recuerda Me recuerda A la señora de un anillo Es igual a la señora de un anillo Me está hablando en runa ¡Ah! No entiendo nada ¿Qué juega te pasa? No hablo inglés, por favor Pick English Ah Era un horror Ah O sea, sabías hablar Típico Wankies aprovecha Y no sabe hablar Sí No, es el tan No hablo Wankies No, y le tiró Los medios carabatos Oye, ¿qué hacía aquí? Sale La tuya por si acaso Lo responde Máscalo 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 por si acaso Oye, te estoy diciendo cualquier cosa Los niños del bosque Los kokoros Oh, ahí están Son igual a los de Harvest Moon A los espíritus del bosque Acabo como no nos gusta disfrutar un juego como este Tenemos que hacer referencia a mil otros juegos Durante el juego Fue como los yokai Ah, copiaron al Sí No, ya no Ya nada es como antes Nada es creativo Nada, no hay puerta asombro No Oye, me gustan Sí, son las rajas Estos monos en tocas Hay como un peluche Usaron el color verde de los árboles copiones Hay un árbol Los que eran de la naturaleza Ahí está el amigo ¿Cómo se llama? No, este no es el amigo Ah, ¿no es el amigo? El amigo, el amigo Macar Así se llama Sí, pero el linder este Que es como ¿Qué pasó con Macar? Cacha usa hoja de raven Yo creo que estos amigos Fuman caleta, ¿no? Como en el bosque Bueno, en breve Palabra ¿Qué está pasando? Se perdió Macar Ah, Macar Macar Siempre se pierde Macar Cacho, Macar Quiero buscar a Macar Macar es como el amigo Que se pierde siempre Que no tiene georreferencia Es como ¿Dónde se metió Macar? Ah, quiero buscarlo Te llama por celular Estoy A la cristal o loco Pasáis dos Los otros a la izquierda Oye, estoy en Maipú ¿Cómo llego a Peñalonen? Y es como ¿Cuál está ahí al otro lado De la ciudad? Bueno Ah, en todo caso Para que nos den La nueva esfera del dragón Ya Tenemos que rescatar a Macar Ah O sea, la esfera del dragón Al nuevo ítem Ah No, pero ¿La verdad es que había Una esfera del dragón Antes que no tiene Ah, ¿verdad? Sí Bueno, la verdad esfera del dragón Esa es fue la que se la llevó La del niñito Jojo La del niñito Muy bien La del niñito príncipe Autista Malvado Volador Ah, y esta es la hoja Que le sirve para planear Sí Nice Nice Sí Me encanta este efecto Como de la Esporación Volando en el aire Hoy si te caí ¿Te hace daño? Sí, te hace daño No hay Por efectos prácticos No me va a caer Dejémoslo para otro Demuéstralo O sea Lo va a demostrar Eventualmente 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 Solo para que ustedes lo vean Si llega a pasar Si llega a pasar Es porque Cuando pase te avisa No lo intenten Estar en casa, amigos Claro Ey, aquí Ah, sí Que hay que ir para allá Pero antes quiero Está muy feliz Ese amigo No lo hago Igual lo puedo mostrar De la casa Sí, chao Ok ¿Qué pasa? No, es una cosa Que se puede O sea que ¿Se acuerdan que Yo les dije Que los Los voces Podían hacerse Como figuritas De los voces? Sí Las figuritas De los jefes Ya pues El lugar para hacerlo Está acá Ah, y eso es con la cámara Con la cámara Ya Y tú como que Ah, cuando se cae Una foto Después se la mostré A este lugar Donde les voy a mostrar Que queda Pero me va a dar a ir Porque vamos a desviarnos Demasiado Ya Es Ahí Ajá Ven que hay como un bunker Hay como un Sé ¿Se puede hacer como un zoom? Es como un bolt Con la cámara Ah, pero muy bien A ver, vamos Vamos En todo caso Hay como un largavista ¿No? One is Oh, el de mí Este es el inicio del Fallout Ya Sí Esta es la Volt No, es la Eso Escotilla de Lost Vamos Se abre Se abre Se abre pegándole No, estoy que ahí Ah, pero me va a dar a salvar Ok Bien En el próximo capítulo De 3JS Más aventuras Selfies Y mirar el horizonte Y estatuillas Pensemos profundamente Oh, ahí están las Tres Marías Oh Oh Oh